Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Angélica Estrada y este es el resumen de... Un total de ocho denuncias han sido presentadas ante la Secretaría de Administración, esto por parte de trabajadoras que han señalado ser víctimas de actos de hostigamiento en sus áreas de trabajo. Mirna, quien es titular de la dependencia, dijo que las denuncias señalan a servidores públicos como los principales agresores. Lo que han manifestado las mujeres trabajadoras en muchas ocasiones es algún tipo de hostigamiento, de que se sienten presionadas ante la toma de decisiones en sus espacios públicos, pero bueno, sin duda el gobierno que encabeza a Puerto Montalco Bravo y a través de esta Secretaría, en donde creo este comité, atenderá de manera muy puntual siempre el respeto hacia las mujeres. ¿Están sancionados de primer nivel? ¿Han sido sancionados también? Sí, hay una recomendación, nosotros solo tenemos la facultad de emitir una recomendación, pero aquí lo importante es que la mujer tenga la confianza de poderse acercar y hacer del conocimiento a la Secretaría de que están sufriendo. En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el gobernador del Estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha reconocido que el problema sigue siendo preocupante por el número de casos. Ante este panorama, el mandatario reiteró su compromiso de emprender acciones que garanticen la seguridad de las mujeres y ha pedido también a su gabinete trabajar en conjunto y no bajar la guardia. Reconocemos que el semáforo de alerta sigue siendo preocupante. Sin embargo, tengo la seguridad de que se trabaja con las instancias legales para encontrar soluciones reales y entregar resultados a todas las mujeres. No me resta más que pedir que no bajen la guardia. Hoy por hoy hacemos nuestra lucha por la implicación de las mujeres. Vamos con todo. Después de los hechos de violencia ocurrido en penales del Estado de Morelos, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Raúl Israel Hernández, advirtió de la alerta en la que se encuentran los centros de reinserción social. Destacó que dichos actos ocurridos tanto en cárceles distritales, en la estatal, e incluso en el caso del ceferepsi, son muestras claras de las fallas del sistema judicial. El Ombudsperson dijo que el organismo que representa colabora en las investigaciones, esto en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el caso particular del penal federal, aunque también reconoció que no ha sido informado sobre el motivo que derivó en la riña ni tampoco el saldo de este acto violento. La Comisión está en permanente preocupación. Nos encontramos en alerta porque estos fenómenos tan, digamos, reiterados en tiempo, no pasan ni 10, 15 días para que tengamos eventos con características similares, son sintomáticos, son hechos que están dando cuenta de que hay una situación de alarma que se tiene que tener muy presente por parte de las autoridades y paradas del centro policial para establecer las políticas y malas medidas que inviten al máximo grado y que las personas privadas... Una pelea entre varios comerciantes del centro de Cuernavaca, en su mayoría mujeres, se registró este fin de semana. Estos hechos ocurrieron frente al Palacio de Cortés por la disputa de espacios públicos en este sitio. Todo sucedió cuando los vendedores que se encontraban alrededor del monumento del general Carlos Pacheco trataron de instalarse en la escalinata del Zócalo de Cuernavaca hacia la calle de Hidalgo. Estos comerciantes fueron desplazados con la remodelación del Palacio de Cortés, así que se reubicaron en el Mercado de la Plata por algunos meses, en donde tuvieron que alquilar este espacio. ¡Párate, párate! ¡Ya! 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 ¡Párate! ¡Ya! 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 Este fue el resumen informativo de 24 Morelos, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, además de visitar nuestra página oficial www.24morelos.com 24 Morelos Noticias Lunes a viernes 2.30 de la tarde A través de Facebook Live Con Angélica Estrada Síguenos en redes sociales